¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Konichiwa, mina-san! Yo soy Aman Shinsen, Aman Shinsen des. Y bueno, creo que todos aquí saben cómo se dice hola en japonés, ¿verdad? ¡Konichiwa! ¡Konichiwa, konichiwa, konichiwa, mina-san! Y así es como yo les digo, ¡Konichiwa, mina-san! ¡Hola a todos! ¡Konichiwa, konichiwa, kotiwa, koi ans! ¡Konichiwa, kush! ¡Konichiwa, kuitwa, kipa, kui pa, kui polis, kus! ¡Konichiwa, kus! ¡Konichiwa, kutos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.